Atención mis queridas Vegas Sicilia, atención a este córner. Y si es posible que lo busquéis en vuestros Primars de referencia, buscarlo. Porque os puedo decir que no tiene desperdicio ninguna de las prendas. Ninguna. Ahora las vamos a ir viendo una por una, las vamos a ir analizando, las vamos a ir comentando. Pero como ya os he avisado hace un segundito, forman una cápsula. Es decir, son un conjunto de prendas que combinan perfectamente entre ellas. Y que si las compráis, bueno, pues puede arreglaros completamente el verano. Como veis, combinan una especie de crudo, un color muy natural, absolutamente neutro, con un naranja clarito que está ahí, ahí, entre naranja y mostaza. El conjunto, como veis, queda muy bien. Y las prendas son súper ponibles. Mirad este blusón. La tela es súper gustosa. Es una especie de lino, así un poco rústico, pero de verdad, finito y muy fresquito. Los tops con estos hombros en forma de tirante, como rizadito, los tenéis en distintos colores y son una monada. Los tenéis tanto en el crudo como en el mostaza. Y me detuve aquí, porque aunque esto estaba en plan decoración, pues no me pude resistir a esas macetas tan monas y a esas velitas. Y si queréis que os incorpore en las rutas de compras alguna cosita de decoración del hogar que yo entienda que es mona, pues dejádmelo en los comentarios porque a mí esas cosas me chiflan. Por 16 euros. Dentro de la cápsula, este vestido en la misma tela. Es un vestido estilo camisero, es un vestido cortito, con un corto ideal por encima de la rodilla, que si te resulta muy caluroso y ves luego que por la tela, cuando llegue el frío o el momento de la manga larga, porque tú eres calurosa, no te lo vas a poner, pues yo te animo a que lo compres y le cortes las mangas. Dentro de la misma tela, mirad que sueltecitos, que fresquito, que cómodos los pantalones, cinturilla elástica, con lo que eso supone, y bolsillos por 16 euros. En una tela súper finita, en un algodón tipo pareo, bueno, la tela esta me encantó. Es una tela muy especial. 13 euros esta falda pareo, en estos tonos, como os digo, naranja clarito. La verdad es que es ideal. Con su cremallera por la parte de detrás, la verdad, la confección muy bien. Por 11 euros, estos son los tops que os estoy comentando, que los tenéis en los dos colores y que podríamos combinar muy bien con el pantalón. Hay una ligera diferencia de tintada porque, en realidad, este que os enseño ahora es el pantalón compañero del top, el que tiene exactamente el mismo color. Pero ya sabéis que, en lugar de un monocromo, también podemos optar por un engamado y quedaría genial. Para prendas de la parte inferior, con talle alto, como también el pantalón que acabamos de ver, tenemos este top de 11 euros. Y si en lugar del pantalón quieres ir mucho más fresquita, con una faldita suelta con vuelo, pues mira, aquí tenemos esta, a conjunto con el top, por solo 13 euros. Y el top tiene su compañero en una especie de bermudita o pantalón short en la misma tela de lino. También me gustan estas macetitas, bueno, no me digáis que el contraste que hace el macetero de barro oscuro con lo verde nos anima cualquier repisa que tengáis ahí muerta de risa en casa. Bueno, más que muerta de risa, muerta de pena, esperando que le pongáis algo mono. Bueno, pues por 5 euros, la macetita. Aquí tenemos la versión de manga larga de la camisa en naranja. Sigue siendo esa misma tela, así como de lino fluido, blandito, y un vestido que tendremos oportunidad de ver en detalle un poquito más tarde. En los calzados tenemos este calzado, ojo si te sudan mucho los pies, porque no es lo más conveniente, es muy cerrado. Y mirad los tops, qué monos, y qué detalle original tiene por la parte trasera, que además el vestido que os he enseñado ahora sí de refilón, pero que hoy tendremos oportunidad de ver con más detalle, también lo tiene. Estas velas no tenían el precio, pero me imagino que serán alrededor de unos 50 o 2 euros. Me recuerdan mucho a las piezas del ajedrez. Bueno, que sepáis que este conjunto me lo he llevado a casa. Lo tenéis en este color tostado y lo tenéis en beige clarito. Pero bueno, es que me parece una monada. Es no solamente fresquito, suelto y con buena caída, sino que además, oye, tiene su puntito de estilo. Va a conjunto con esta blusita, que es un poco entre blusa pijamera y casi chaquetita, que puede quedar también muy mona, abierta simplemente con un top o una camiseta debajo. Y si en vez del pantalón largo prefieres el pantalón corto, mira, no me digas que no es mono con su lazadita arriba, 16 euros. Ojalá yo utilizar este tipo de cosas, porque vamos, más fresquita, más suelta y más estilosa, no se puede ser. Ya sabéis que yo soy poco de monos, porque considero que cuando la mayoría de la gente dice que un mono es muy cómodo, se refiere a que es como un vestido, que es una sola pieza que te arregla el look del día sin tenerte que comer mucho la cabeza. Pero recordad las complicaciones que tiene el mono cuando se te antoja ir al baño y que el efecto del mono lo podemos conseguir exactamente igual con un mono cromático. Pero tengo que decir que este mono me ha enamorado, que no me lo compro, que no lo voy a usar, pero me ha enamorado. Y atención, atención, otro córner con otro tipo de prendas en dos colores que también quedan súper bien juntos, que son el blanco puro y ese color como topo, que la verdad es que hace combinaciones muy chulas con muchos colores. Bueno, pues aquí tenemos el mismo pantalón que os he enseñado antes, en crudito, en lino crudo, pues en color topo. Como veis hay tallas bastante grandes, este por ejemplo es una 48. El precio sigue siendo 16 euros y es de talle alto. Y atención a este top porque es el típico top monísimo ideal de verano por 9 euros en un algodón así como un poco salvaje. Y si queréis algo como mucho más romántico, más delicado, fijaos qué conjunto más mono. Estas faldas de tiro alto y muchos rizos que forman como una especie de campana, me recuerdan mucho las faldas de los años 50 del estilo de esta de gris y la verdad es que con estos tops quedan monísimos. Aquí tenemos el famoso vestido que os he enseñado antes, en crudo, pues aquí lo tenemos también en color caldera. La verdad es que al natural es muy bonito y atención al maniquí que tenemos ahí, que le estáis viendo cómo tiene por la espalda la misma abertura rizada que tenía el top que os enseñé. La cápsula funciona hasta a nivel patrones porque tienen muchas cosas en común. Una camisa en beige un poquito satinada, que bueno, yo la imagino en perfecto conjunto, en perfecto combo, con este pantalón de 16 euros, tipo pijamero, hiper cómodo. Y una camisa de bambula con una caída fantástica. Si tienes mucho pecho, si tienes mucho volumen por la parte de arriba, esta camisa te va a quedar genial. Con esa caída que tiene, con esas mangas completamente caídas y ese cuello en V tan pronunciado. Si eres de pantalones estampados, que siempre os digo, si eres más ancha por arriba que por abajo, si te interesa acumular sensación de volumen en la parte de abajo para equilibrar tu cuerpo, ojo, no para parecer ni más grande ni más gorda, para equilibrar las proporciones, por 10 euros, fijaos este pantalón de palmera, bueno, no os imagináis ya en la playa. Esto no huele a playa, ese pantalón no huele a yate, a barco. Y mirad, con el top bañador bikini que os enseñé justo en la ruta de compras anterior. Aquí tenéis un vistacillo del córner para que veáis la cantidad de prendas que hay y los chulas que son tonas. En una bambula muy arrugada y ligeramente satinada, esta camisa en un tono arena tostado también, muy bonito, que yo no la pondría, aunque son idénticos los tonos, no la pondría con el pantalón de palmeras porque es demasiado recargado el estampado y los volantes. Pero por separado, preciosos. Y entramos en el mundo bañadores. Bueno, lo bueno que tiene Primark es, como estáis dando cuenta viendo las imágenes, que elijas el color que elijas para tu bañador o para tu bikini, tienes un montón de piezas y de complementos, desde las chanclitas a los bolsitos, incluso vais a ver que hay hasta diademas, pues todo combinado en el mismo color, bueno, pues para ser la más bonita de la piscina, la más vega Sicilia de la playa. Mirad por 12 euros este mono, lo ideal que es para ponértelo fresquito encima del bañador. Bueno, pues si te gustan los rojos, aquí está la diadema de la que yo os hablaba antes, para sujetar el pelo en la playa, por ejemplo, ponerte una mascarilla que te proteja el pelo del sol y luego sujetarla con esa diadema por solo 3 euritos. ¿Qué eres de bañadores o de bikinis en estampados florales? Mirad este, qué delicado, qué bonito y en tonos malvas también tenéis los bañadores y los bikinis. Este estampado de cuadritos también es muy mono, es muy juvenil. Y en este perchero encontramos todo tipo de pantalones. Son pantalones que quedan muy bien porque tienen el tiro alto, la mayor parte de ellos tienen cinturilla paperback y las telas, como podéis ver, son súper fluidas y con una caída estupenda. Mi voto afirmativo y positivo para esta bolsa que me parece genial. Es una bolsa de rafia que además tiene cremallera, lo cual hace y garantiza que las cosas van a estar mucho más protegidas. Valen solo 10 euros y la verdad es que me parece una opción ideal, ya no solamente para ir a la playa o a la piscina, sino para en general llevarlo como bolso, como shopping bag, bolso de diario, bolso de mañana, durante la época de verano. Por 12 euros un pareo en color blanco que es evidentemente la compra que más te puedo recomendar. Pero si eres de colorines, alegres, de estampados inolvidables, mira este vestido cortito con un volante en el bajo, lo mono que te puede quedar. Si quieres dar la sensación de tener un poquito más de pecho, este bañador te va a favorecer mucho. Busca bañadores que tengan adornos, lazos, volantes en la parte superior. Y este sería el perchero, digamos, de los bañadores azulones. ¿Veis? Tienen sus pareos con bañeros, tienes la opción de bañador, la opción de bikini, bueno. Estas bolsas de rafia son una monada, hasta el punto que me las he comprado en dos colores. He comprado esta, son solo 10 euros, en color natural, y luego cuando fui a Primark de Málaga me las encontré en naranja y me las he traído también. Son bolsas que yo utilizo muchísimo, que me duran un montón de tiempo. Llevan dentro cosido una bolsa de tela donde puedes ir metiendo las cosas para que no se te salga por los agujeritos, así que si no quieres, no tienes necesidad de meter una bolsa adicional. Y este kit de playa no me digáis que es que lleva esterilla, bolsa y lleva hasta cojincito para la cabeza. Completo, monísimo, estiloso, por 14 euros. Chicas, no nos falta de nada. Si hay un color que verdaderamente me guste, aunque yo no lo use demasiado, es este rosa chicle, es un color frío, que lo sepáis, chicas, yo me lo puedo poner, pero no sé por qué motivo no lo pongo mucho. Bueno, pues en este lino, con esta caída, con este cuello V, bueno, 13 euros, compra perfecta. Y el mismo top que os he enseñado antes en blanco, que os he dicho que es el top 100 para el verano, pues aquí lo tenéis para gustos y colores. Y lo de los colores nunca mejor dicho, porque tenemos este color como café con leche, tenemos el turquesa, que ya os enseñé en una ruta anterior, tenemos el color lima, que es precioso. Y hablando de colores que se te meten por el ojo, de combinaciones de colores que son irresistibles, mirad esta camisa por 13 euros. Bueno, camisas de colores, como veis, tenemos un montón, tenemos donde elegir. Si tu estilo tiene un toque o tu estilo dominante es el romántico, estos conjuntos te van a encantar. Con estos estampados tan graciosos, con los limones y esas mangas abullonadas, son unas prendas como muy veraniegas, muy de Riviera Francesa, me recuerdan a mí. El top vale 9 euros, la falda 16 y también lo tenéis en formato vestido. El vestido con escote cuadrado y grandes mangas abullonadas. Tenéis un montón donde elegir con un montón de estampados diferentes. También los tenéis en colores lisos. Hay mucho negro, ya sabéis, con las telas finitas del verano. El negro tiene el añadido, pues que te da seguridad, que no se va a transparentar, pero para el día quizás sea un color un poco caluroso. No obstante, sigue siendo uno de nuestros preferidos. Fijaos este vestido, lo bonito que es. A mí me encanta, con la manga enorme. Lo tenéis en rojo coral y lo tenéis también en blanco. Y su precio es de 18 euros. Si te apetece un vestido de estos vaporosos blancos típicos de verano, bueno, pues recuerda que aquí tienes uno estupendo. Mucha variedad donde elegir si lo que buscas son pantalones frescos con este patrón tan cómodo que está un poco mezclando el jogger por un lado y el palazzo por otro, porque tienen la cinturilla típica del jogger y sin embargo tienen pata ancha. Pues aquí los tienes en liso o en estampado, de todos los colores que quieras. Y algo que me he dado cuenta viendo el vídeo que en la tienda no me percaté, es que ese conjunto que tanto nos gustaba en satinado, con fondo crema y los estampados en verde esmeralda del anterior vídeo, aquí lo tenemos en rosa. Este tipo de camisetas que son de punto, pero son de punto de algodón, no de punto de lana, no dan nada de calor. Y son siempre pues un punto especial en los looks, porque parecen punto y eso nos va a dar pues ese toquecito diferente, original. Tenéis también un montón donde elegir y algunos de ellos como veis tienen etiqueta roja y por lo tanto están de oferta. Por solo 6 euros podéis tener cualquiera de estos tops tan variados y tan multicolores. Y un paseíto muy breve y 4 cositas que me pasé por esfera porque vi los carteles de rebaja. Todavía no había rebaja en ningún sitio y ya estaban en esfera, con lo cual entré a echar un vistazo. Poca cosa descubrí que mereciera la pena. Por 15,99 estos chalecos de largo midi, que no pesan, que no añaden volumen, para hacer luz por capas bastante interesantes y bastante originales, me gustaron mucho. El punto de verano está todo a 11,99, pero bueno, yo entiendo que tendrán que bajar mucho más. Así como llamarme la atención estos tops de punto que me parecen súper elegantes con escote asimétrico. Y me paré en este perchero porque por 5,99 fijaros la variedad que tenemos aquí de blusones, todos con el mismo patrón, pero los estampados son muy interesantes. Me han gustado porque son estampados que mezclan colores pues bastante atípicos. Y estoy pensando, lógicamente, las que me conocéis ya lo habréis adivinado, estoy pensando en aquellas de vosotras que tienen que ir a trabajar a diario y estoy pensando en el otoño. Fijaros qué buena oportunidad ahora, por 5,99, comprar un buen surtido de este tipo de blusones que luego con cualquier pantalón o con cualquier falda os va a arreglar el look del día. Y hasta aquí hemos llegado, chicas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!